Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Vamos a empezar con este directo del día de hoy. Que pues ahorita estoy muy sudado porque acabo de hacer el ejercicio. Pero pues vamos a darle esto que es FIFA 20. Vamos a intentar ahorita llegar a cuarta división. La vez pasada llegamos a quinta. Esperemos que mantener este paso y llegar a primera lo más pronto que se pueda. Entonces vamos a empezar. Tengo por aquí unos sobres. Los cuales voy a abrir. Y los desafíos de cazar de plantilla que hice es... Este que está ahorita en vivo. Que es de los... ¿Cómo dice? Algo de íconos. Leyendas indiscutidas. ¿Ya lo hiciste, Cris, este? ¿Cuál? Este de leyendas indiscutidas. Son cuatro. Y están basados en E100, en Pirlo, en Zidane y en Zanetti. Y pues los dejé ahorita aquí listos para nada más abrirlos. Vean, este es el primero. La verdad es que el único jugador de los cuatro SBCs que compré fue aquí el portero. Willy Caballero. Pero todo lo demás pues fue con... Con jugadores que ya tenía. Entonces este es el primero de ellos. Vamos a enviarlo. Y pues nos van a dar algo de sobres para... Ya nos quedan dos sobres y solo salió un... Un panelcito. No tenemos buena suerte ahorita. Este sí va lento, este sí va lento. Va a ser panel de nuevo. Costa Rica, portero, Skalor. Seguro Skalor. Me salió Keylor Navas. ¿Muy bien? Sí. Caminante, primer caminante. Ahora sí, en directo. Ya nos hacía panda. Vamos a ver esta baila. Y ni siquiera vi si sí brilló como debió brillar el... El último poquito. Voy a estar que estoy viendo a mi propio directo para ver si sí se vio como se debía ver. Pero pues aquí tenemos por fin a Keylor Navas. Ni me di cuenta que era caminante, pero ya. Un caminante, amigos. Vamos. Ya es el segundo. El primero no ha salido en video. No. Creo que es el mejor sobre que me ha salido en toda mi vida. Keylor Navas y el jugador del equipo de la semana. ¡Hala! Vamos a checar en cuánto está Keylor. Yo creo que lo es. No está tan caro. No sé. 23 mil monedas. 23. Tienes portero así. Bueno, bueno, bueno. Pero entonces yo tienes de la Premier, ¿no? Tengo a Kepa, pero es que es de... Ajá, es que es de la Premier. Bueno, vamos a ver a... A default, ¿en cuánto está? ¿Pero lo puedes vender? O, bueno, bueno, pues... Mételo en el mercado de transferencias y... A ver qué paper. Sí, ahorita lo meto. A ver qué... Vamos a ver qué hay acá. Pues ya. Ya está el equipo. Ya, como dice, a tu delito. Jugar amistosos. Jugar contra un amigo. ¿Qué quieres jugar? ¿Partido clásico o bola misteriosa? ¿O qué? Clásico, sabes. ¿Clásico? Sí. Opa, ¿cómo puedo saber un jugador bomb para trade? No te entiendo, dois real. No sé qué quieres decir. Vemos que han optado por un 4-4-2. Un clásico dibujo. Dos puntos situados a la misma altura. ¡Uy! ¡Hala! ¡Ah, Jiménez! ¡Te rodeo! ¡Roy Raúl Jiménez! Penal. Roja. Se me arreo... Se me arreo... Mucho antes. Encima que vienen perdiendo. Le regalan un penal. Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos esos son los que han ganado. No van a perder. ¡Ala, la famija! ¡No! ¿Qué hizo el jugador? ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces, no? ¡No! ¡Uy! ¡Ahí tiene el buen suerte! ¡Gol! ¡Uy! ¡Ahí tiene el buen suerte! ¿Qué le me hiciste que vas a bajar la amarilla? ¿500 pesos? ¡Un plan! ¡Vaya los porteros menso! ¡Uy! ¡Portero menso! ¡Gol! ¡Rino! ¿Qué? ¡Ah, otro penal! ¡No! ¡Qué haces, no! ¡No cabe duda que esperas! ¡Ya me la repito! Bueno, a ver si hay que perdonarlo de vez en cuando. Va igual que el otro, Chris, para que te avientes. Como te enseñé. ¿Un cuadro con el joystick? ¿Puedo echarlo? Ajá, con el otro joystick. Va igualito. Nada más quiero ver porque si ya sabes. ¡Y lo rompe el artiro! ¡Ah, bueno! ¡Qué balón metido! ¡Y la va a tener! ¡Glumpe luta! ¿No se ve el partido de mañana? ¿Cómo? ¿Y no puedo hacer el mío de fiesta? ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Uy! ¡Gooooool! ¡Ah! ¡El portero! ¡Nunca pobre! ¡Le hicieron los porteros manos de bargequilla, man! En todos los fifas, bro. Es que segundo, los porteros no paran. O sea, los porteros de tu equipo nunca paran, bro. Es un rival, ya, ojalá ya se vaya este men, que tire del cable, si ya tire del cable. Si estaría bien, güey. Me saludó y ya como a 10 años ya estaba muerto otra vez, y ya luego se fue. ¡No! O sea, ¿pero Kevin lo hace muy tarde o qué? No, ya voy a caer uno de cera, mía. ¡Fuck! ¡Muy bien! El gol de tu superhéroe, Lucas Mora, man. ¡No, qué asco, güey! ¡Balón de Mertens! ¡Fue el disparo! ¡Fue el disparo! ¡Uy! El puta. Con esto llegamos al 4 a 1 en la pizarra. Ah, ya ven su papilla ese, güey. Se te da, ¿no? Ya, voy 5-1, güey. Al contrario. ¡Supere la barca aquí de frente del arco! ¡Claro! ¡Bedecido este viernes, eh! No, eso es lo único que le importa de ese juego. ¿El qué? El 3-3. El 3-3. ¡A ver en qué termina esto! ¡Gooooool! ¡No! ¡No! ¡Fuck! 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 Los echo con este atajadón de Kepa. ¡Los pidanse, amigos! Este es todo el video de hoy. Espero les haya gustado. Luego vamos a seguir con esto. No estoy seguro si subimos a cuarta. Es más, vamos a adelantar ahorita. Ni siquiera si subí a cuarta. Si, si para ya dejarla esta semana. Y empezar con Bol. Aquí dejamos este directo, amigos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse y darle like. Nos estaremos viendo en los próximos días. Adiós. Don't do drugs, kids. Escuchen a Misterio, es un genio, man. Cámara. Te quiero. Les quiero a todos. Más al Misterio y al Cristobal.